A ver, ¿verdad? Es el que viene famoso, hijo. Sí, es el que va a salir como otra vez, el de San Poder, ¿verdad? Pero es el final. Me metía por todo el pueblo. Ajá. Por eso no era grande, no te digo. No pasa el pueblo. Estoy hablando del pase, del 20 de mayo, ¿verdad? Una hora, ¿verdad? Una hora. Yo me metía, yo me metía con las dos setenta. Con las dos setenta. Vas a controlar, la parte de los dos, ¿verdad? La tormenta está fuerte Y mi barca parece hundirse Es donde yo grito Tengo miedo, tengo miedo 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 Ya está muy fuerte Y mi barca parece hundirse El ton de yo grito Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Mas escucho una voz Que me dice, aquí estoy Mas escucho una voz Que me dice, aquí estoy Confía en mi Soy Jesús, yo soy Jesús Confía en mi Soy Jesús, soy Jesús Jesús, el piloto Él me salvará, me redimirá Jesús, el piloto Él me salvará 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 Él me salvará